¿Qué tal amigos de Cancún Chana y Contrapunto Noticias? Estamos con Miriam Juvera, que es responsable del Colegio Lancaster. Gracias por su tiempo y por la entrevista. Al contrario, Sergio, buenos días. En los últimos tiempos los valores familiares se han ido al precipicio. ¿Qué podemos hacer para rescatarlos y no tener un Cancún como el que tenemos actualmente? Desafortunadamente ya son varios años que se va descomponiendo cada vez más la sociedad. Sabemos que el eje fundamental es la familia. Familias ahora desintegradas o incluso formadas por dos personas del mismo sexo, desafortunadamente se están viendo apoyadas por muchas instituciones gubernamentales a nivel internacional, incluso no solo en México. Quisiéramos poder ayudar a todos, pero debemos preocuparnos por nuestro México, que es donde vivimos. Y la mejor manera es definitivamente tratar de prevenirlo. Quienes están ya para solucionar, pues es una bendición. Pero nosotros que podemos sembrar en los niños desde pequeños esa parte importante que nuestros bisabuelos, tatarabuelos todavía vivían, que sentían la emoción, el gozo de vivir en familia, hoy podemos sembrarlo nosotros. Tenemos esa obligación moral de desde pequeños enseñar al niño que vivir en una familia integrada, conformada por papá, mamá e hijos es lo natural, es lo que así fuimos creados, no solo con una mamá que quiere desarrollarse profesionalmente y dejar a un lado el compromiso de tener que atender a un marido o viceversa, los varones ya no tener una responsabilidad ni con esposa ni con hijos. Nosotros lo que procuramos es mediante valores morales, valores bíblicos en específico, somos un colegio cristiano, pero esos valores bíblicos no son más que los valores morales que todos conocen y que se han ido perdiendo desafortunadamente. Nosotros no pertenecemos a CEPA en este caso, eso nos da una amplitud de trabajo en ese sentido, no nos pueden demandar ante derechos humanos por querer educar al niño, no solo instruirle. Entonces, podemos trabajar con las familias de manera abierta, al grado de decirle, señora, su hijo tomó, no le decimos tomó, nosotros sí podemos decirle robó y el niño y la familia no pueden sentirse agredidos porque saben que es la verdad y lo que vamos a hacer es en amor corregirle para sembrar en ellos esos hábitos, esos valores, ese amor por los demás que ya no pueden hacer las escuelas tradicionales. Sí, les invitamos nosotros a todos los padres de familia que en casa intenten hacerlo, es la única manera de que logremos romper con esa desintegración que estamos viviendo, que afecta a la sociedad en general. Sí, desde pequeños nosotros les enseñamos a los hijos a amar a los demás, a respetar a los demás, cosa que ya no se da, ya todos nos hablamos, nos tuteamos. Nosotros en la escuela hablamos a un niño de tres años de usted, el niño ni siquiera nos entiende, ya no saben qué es, oiga Pedro, ¿me permite? Voltean a ver a su compañero, a ver si le estamos hablando al otro. Pero eso le da un sentido de identidad a él diferente, se siente respetado desde pequeño, se siente amado. Nosotros evitamos el bullying al 100%, nada, ni siquiera de decirle gordito de cariño, no. Es María y es María, o es Juan y es Juan. ¿No se le invierte tiempo a la familia? Sí, también, por supuesto que sí. Trabajamos con los niños, pero es para beneficio de la familia, obviamente, porque ya no lo estamos haciendo, nos dedicamos a trabajar. Aquí en el estado de Quintana Roo, que lo que abunda es trabajo, lo que abunda es una economía que prospera. El padre de familia prefiere irse a trabajar, darles lo importante, lo urgente, no lo importante, que es muchos beneficios materiales, o estar en la escuela más grandota, con más albercas, con más aires acondicionados, y no se ocupan de lo que está en su casa. Y este 3 de marzo es el proceso ideal para reunir a la familia y hacer un evento en Playa Langosta. Así es, efectivamente, estamos invitando nosotros a las familias a sentirse integradas, a ser parte de, aun cuando estén desintegradas realmente, los invitamos a que ese día puedan convivir con sus hijos, no importa que papá y mamá estén separados ya. Ese día es un momento en que ellos pueden participar de manera natural, de manera abierta, integrándose con otras familias. Buscamos eso, precisamente, una reintegración de la sociedad de Quintana Roo. Gracias por su tiempo. Gracias a usted, Sergio. Amigos de Kangucha, nosotros continuamos con la programación.